hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy Loli y antes que nada quiero daros las gracias pero gracias de corazón habéis hecho posible un sueño realidad porque gracias a vosotros mi canal ha llegado al millón de suscriptores bueno estoy totalmente emocionada estoy como niño con zapatos nuevos la verdad que me ha hecho muchísima ilusión y todo es gracias a vuestro apoyo de verdad gracias de corazón y mil besos para todos también os animo a que hagáis estas recetas que os enseño porque mirad he pensado en hacer una receta especial para esta ocasión es una tarta muy sencilla que tiene un bizcocho muy esponjoso y muy muy jugoso el relleno y la cobertura la vamos a hacer con nata montada y también le vamos a poner mermelada de fresa en el relleno pero lo más importante es la decoración que le vamos a dar le vamos a dar esta decoración que es realmente para lucirnos y muy fácil quedaros hasta el final que lo vais a ver os animo a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho que me regaléis un dedito arriba si os gustan mis recetas y que no os perdáis mis próximos vídeos dos recetas nuevas cada semana a primeros de semana una receta sálaga y para el fin de semana siempre una receta dulce pero ahora atentos que comenzamos para preparar el bizcocho necesitamos tres huevos los que yo tengo aquí preparados son de tamaño grande y cada uno pesa aproximadamente 70 gramos con la cáscara incluida necesitamos 210 gramos de harina todo uso harina de trigo común 270 gramos de azúcar 185 mililitros de leche y 105 gramos de mantequilla sin sal vamos a poner una pizca de sal 15 gramos o una cucharada de levadura en polvo o polvo de hornear y cucharada y media de esencia o extracto de vainilla he puesto los tres huevos enteros en el bol de una batidora y le voy a añadir el azúcar vamos a batir con batidora eléctrica hasta que alcance el punto de letra que será cuando el batido tenga bastante consistencia y podamos formar una figura sobre él y tarde unos segundos en disiparse o también podemos batir entre 7 a 10 minutos los huevos con el azúcar ya está bien batido y os voy a enseñar cómo ha quedado mirad como tiene mucha cantidad de azúcar no se queda un batido demasiado firme pero sí que queda muy muy cremoso y si dejamos caer parte del batido sobre la crema se mantiene unos segundos ahora voy a reservarlo un momento vamos a poner en un colador la harina la levadura o polvo de hornear y la sal y lo vamos a tamizar muy bien yo he puesto un trozo de papel de hornear porque me va a ser muy útil para ahora verterlo a la mezcla de huevos batidos una vez tamizada la harina ponemos en marcha la batidora a la velocidad más baja y vamos a añadir toda la mezcla vamos a esperar hasta que se integre cuando la harina ya está bien mezclada paramos de batir y ahora voy a repasar muy bien con una espátula repasamos los laterales y el fondo del bol para asegurarnos de que se ha integrado todo perfectamente y una vez que ya lo tenemos bien repasado lo reservamos en un recipiente amplio ponemos la leche la vainilla o extracto de vainilla mezclo un poquito y añadimos la mantequilla ahora voy a llevar a calentar hasta que la mantequilla se disuelva yo lo voy a hacer en el microondas pero se puede hacer también en un cazo a fuego lento hasta que la mantequilla quede líquida he calentado la mezcla en el microondas durante un minuto y medio y ya la tengo está bien caliente pero no ha llegado a hervir mezclamos con unas varillas hasta que se integre la mantequilla con la leche y seguido vamos a ir añadiendo parte de la mezcla que hemos batido anteriormente y la vamos a ir integrando con las varillas sin batir con movimientos envolventes mirad ya tengo la mezcla lista se queda una mezcla que no está muy espesa pero tiene una consistencia sedosa y que tiene una pinta estupenda ya la tenemos lista para verterla en el molde el molde que yo voy a utilizar es un molde fijo que tiene 20 centímetros de diámetro por 9 centímetros de altura le puse un disco de papel de hornear en la base untado con mantequilla pero los laterales los he dejado sin nada sin mantequilla sin papel y sin nada con el fin de que la masa se vaya agarrando una vez que va subiendo el horno ya lo tengo precalentado a 170 grados centígrados con calor arriba y abajo vertemos la mezcla del bizcocho en el molde cuando ya tenemos toda la masa en el molde con un palillo de brocheta vamos a hacer unos pequeños giros para que las burbujas más grandes se vayan rompiendo y ahora ya lo vamos a llevar a hornear a la misma temperatura que hemos precalentado el horno a 170 grados centígrados y yo le calculo aproximadamente entre 45 50 minutos a partir de los 35 minutos de horneado voy a ir pinchando para comprobar el punto de cocción cuando ya lo tenga listo que el palillo salga limpio ya lo tenemos para retirar lo del horno y y y y y justo en estar listo 45 minutos pinche a los 35 minutos y después le dejé 10 minutos más y ya he comprobado que sale el palillo limpio lo voy a dejar enfriar sobre una rejilla durante 10 minutos y luego lo desmoldaremos después de los 10 minutos de reposo el molde sigue caliente pero ya se puede tocar sin quemarnos vamos a pasar un cuchillo o una espátula todo alrededor del lateral para despegar el bizcocho colocamos la rejilla encima cogemos el molde y mirad qué pinta que tiene le quitamos el papel de la base y lo dejamos enfriar por completo sobre la rejilla para rellenar y cubrir la tarta vamos a necesitar nata para montar o crema de leche para batir que esté bien fría y que tenga un índice de materia grasa de un 35 por ciento o superior 100 gramos de azúcar glass y 250 gramos de mermelada de fresas que podéis hacerla vosotros mismos o comprarla vertemos la nata bien fría en un recipiente a ser posible que también esté frío cuanto más fría esté mejor va a montar pero que no esté congelada comenzamos a batir con varillas eléctricas a una velocidad media después de haber batido durante un minuto ya la nata tiene un poquito de consistencia en este momento vamos a añadir el azúcar glass mezclamos un poco para que no nos salga volando y vamos a seguir batiendo hasta que esté espesa y se formen surcos profundos en la superficie la nata ya la tengo casi ya se pueden apreciar cómo se forman los surcos en la superficie y nunca hay que sobre batirla porque nos podemos pasar y convertirla en mantequilla cuando ya está en este punto que ya se ve la nata bien firme paramos de batir mira se queda toda en el globo y unos surcos bien profundos la vamos a mantener en la nevera hasta que la vayamos a utilizar el bizcocho ya está frío y lo voy a cortar en tres capas voy a hacerlo con un cuchillo de sierra y voy a intentar hacerla las tres más o menos del mismo grosor es un bizcocho que queda súper tierno y súper jugoso mirad mirad que miga madre mía voy a cortar la segunda capa del mismo modo ya tengo la segunda capa cortada y vamos a comenzar a rellenar la tarta pero primero voy a retirar todas las miguitas ponemos sobre la base del bizcocho una capa de nata montada que no sea demasiado gruesa la extendemos bien con una espátula para dejarla lisa y uniforme la capa de nata ya la tengo bien extendida y le vamos a poner una capa con mermelada la cantidad va a ser al gusto pero tampoco es necesario que sea una capa demasiado gruesa yo voy a empezar con esta cantidad y si necesito un poco más le pongo un poquito más la repartimos bien para que quede también bien lisita ya tengo bien extendida la mermelada y si os dais cuenta he dejado todo alrededor como un centímetro sin cubrir para que no se expanda y se salga por fuera colocamos la segunda base o la segunda capa de bizcocho y la asentamos bien presionándola ligeramente y ahora repetimos con la nata y con la mermelada después de rellenar la última capa con la nata y la mermelada ya le he puesto encima la última capa de bizcocho y ahora lo que vamos a hacer es poner una fina capa de nata todo alrededor y por encima cuando ya le tenemos puesta la primera capa que es para recoger todas las miguitas y se quede bien lisita la vamos a dejar en la nevera unos 10 o 15 minutos para que vuelva a coger frío la nata también la vamos a reservar siempre en la nevera después del tiempo de reposo mirad he puesto parte de la nata en una manga pastelera y le he cortado un poquito la punta ahora voy a ir poniendo nata todo alrededor de la tarta de arriba y abajo voy a ir haciendo unos pequeños surcos para ahora después cubrir toda la tarta con la nata comienzo a alisar ahora con una espátula lisa la apoyo en la base y voy girando para dejarla bien lisa y ahora todos estos bordes que se han quedado sin nata voy a repasarlos con otra capa de nata y vuelvo a alisar y vuelvo a pasar la espátula para que quede bien lisa y pareja cuando ya la tengo bien lisa por el lateral y por la superficie voy a ir haciendo unos copetes dejando un margen aproximadamente de medio centímetro del borde unos copetes sin boquilla ni nada simplemente así redonditos y así tal como está ahora la vamos a reservar en la nevera un par de horas y mientras tanto también vamos a ir preparando la decoración la decoración final de la tarta la vamos a hacer con fruta mira yo tengo aquí 400 gramos de fresas y 300 gramos de cereza ahora estamos en temporada y están deliciosas también le vamos a hacer una decoración con chocolate yo tengo aquí preparado 70 gramos de chocolate especial para postres que lo vamos a poner sobre una tira de papel de acetato que tiene 10 centímetros de ancha y la medida es suficiente para que cubra todo el contorno de la tarta si no encontráis este tipo de papel podéis sustituirlo por una tira de papel de hornear voy a poner el chocolate dentro de una manga pastelera derretimos el chocolate en el microondas o en un cazo a fuego lento y en el microondas a media potencia de nuestro microondas cuando el chocolate ya lo tenemos fundido lo vamos a poner dentro de la manga pastelera yo la he colocado dentro de un vaso para que me sea más cómodo ponerlo he extendido sobre la encimera la tira de papel de acetato y le he colocado peso a los dos extremos si cae algo de chocolate fuera es conveniente tener previamente la encimera bien limpia pero ese chocolate no lo vamos a aprovechar así que sin problemas simplemente luego se limpia y listo mirad vamos a cortar la puntita de la manga pastelera aproximadamente de unos 2 o 3 milímetros de diámetro y ahora vamos a ir trazando círculos en forma de espiral y ahora que ya tenemos toda la decoración a nuestro gusto vamos a esperar hasta que el chocolate lo toquemos con la yema del dedo y no se nos pegue a él no sé cuánto tiempo será porque eso depende de la temperatura y de la humedad que tengamos en casa todo el tiempo necesario hasta que hagamos la prueba de tocarlo y ya no se nos pegue a los dedos la decoración de chocolate ya la tengo lista para ponerla alrededor de la tarta y mirad he aprovechado y la he colocado ya en la bandeja de servir he vuelto a alisar un poquito el lateral para que se quede bien asentado y ahora cogemos la decoración de chocolate y la vamos a colocar que sobresalga un poquito por encima si no llega abajo no hay que preocuparse vamos presionando un poquito con las manos para fijarla a la nata dejamos la unión para que se quede bien puesta y ahora nos aseguramos de que se queda bien bien colocada y ya la vamos a reservar en la nevera unas horas hasta que ya la decoremos y la tengamos lista para servir he tenido unas horas la tarta en la nevera y ya la vamos a terminar mirad tengo una cucharilla que es una cuchara medidora que es muy curva y con ella voy a ir haciendo una cavidad sobre cada suspiro de nata que hice mirad para que quede como una especie de pequeño agujerito ya los tengo todos hechos y mirad con la mermelada que me había quedado vamos a ir poniendo dentro de cada cavidad que hemos formado un poquito de mermelada ya tengo todos los rosetones con la mermelada en un momentito lo hemos puesto para mayor seguridad si queréis podéis utilizar una manga pastelera pero que en serio se hace enseguida y ya le vamos a colocar las frutas en este caso las fresas y las cerezas a las cerezas que además las tengo bien lavadas le he cortado un poquito el rabillo y las vamos a ir colocando aleatoriamente como a nosotros nos gusten yo voy a dejarlas enteras y algunas más grandes de las fresas las voy a partir por la mitad para mi gusto así como la he dejado queda muy bonita ahora lo que vamos a hacer es retirarle el papel de acetato si hemos estado un rato haciendo la decoración es conveniente dejarlo un poquito en la nevera por si el chocolate ha cogido temperatura debe de estar bien frío para que se vaya despegando sin riesgo que se rompa aunque que se rompa un poquito por aquí arriba pues es frecuente no hay que preocuparnos porque esas cosas suelen pasar pero bueno vamos a intentar que mirad que bien que está saliendo si utilizáis papel de horno va a salir exactamente igual de bien y mirad que bonita que ha quedado ya solo nos queda dejarla en la nevera hasta el momento de servir y a disfrutar y lista para servir y para disfrutar como siempre os digo probadla os va a encantar voy a cortar a ver que tal nos ha quedado por dentro para cortarla pues separamos un poquito la fruta si nos molesta y cortamos y mirad que corte que tiene esta tarta por favor que delicia madre mía el bizcocho súper esponjoso y no me digáis que no está diciendo cómeme mirad que aspecto más estupendo y ha llegado la hora de probarlo le voy a apartar la cerecita aquí en un lado y voy a cortar pero mirad antes os quiero enseñar lo jugoso jugosísimo que está el bizcocho y súper esponjoso por favor mirad que pinta que tiene y ahora a probar esta delicia por vosotros se deshace en la boca el bizcocho está súper jugoso la mezcla de la nata montada que está cremosa y la mermelada de fresa que le da ese sabor a fresa riquísimo mezclado con el sabor del bizcocho que tiene ese toque de vainilla es un verdadero placer gracias por haber hecho realidad un sueño que crea inalcanzable un millón de suscriptores quería hacer esta tarta especialmente para celebrar un acontecimiento especial y ninguno mejor que este de verdad muchísimas gracias de corazón a todos no os perdáis mis próximos vídeos y no dejéis de hacer esta tarta porque con ella vais a triunfar seguro yo me voy a coger otro trocito y voy a brindar por vosotros a vuestra salud por vosotros de vieja que rica no te pierda no te pierda y no te pierda no te pierda